¿Y qué más viste? Que... que estaban abrazados ¿Abrazados? Sí ¿Y qué más? ¿Qué decían? Escuché una cosa ¿Qué escuchaste? Que ella le decía... Le decía, te quiero Te quiero ¿Y él qué? ¿Qué le contestó? El robo Por favor, Javier, no pasa nada, no pasa nada Decime, ¿qué le contestó? Que también la quería Mirá, discúlpame que te diga esto Pero bueno, vos sos mi hermana y te lo tenía que decir, ¿viste? Yo sentí una cosa acá que te lo tenía que decir No, mi cielo, vos estuviste muy bien No tenés nada que ver en esto ¿Eh? Sí Bueno, ahora andá, te dejame un poquitito sola Pero ahorro, no necesitas nada No, no necesito nada Que me dejes sola nada más, ¿sí? Te quiero No, no necesitas nada más, ¿sí? No, no necesitas nada más, ¿sí? 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 ¿Estás ahí? Mi amor Por favor Atendé Sé que estás ahí Bueno, no, no Aquí tiene su dieta Gracias ¿Cuánto te debo? Nada No, no, no Usted ha trabajado Yo te tengo que pagar Pero no ¿Cómo me va a pagar? ¿Sabe cómo me va a pagar? Cumpliendo la dieta Al pie de la letra ¿Le parece bien? Yo voy a cumplir todo Al pie de la letra Pero usted me manda la cuenta Y yo sí la pago Bueno, está bien Después le mando la cuenta A su casa Miré que es grande la cuenta Este Quiero Quiero decirte algo ¿Qué? Que sea lo que te ha hecho Luigi Ah Mire, no, no Yo lo quiero mucho a usted Y no tengo ganas De mezclar las cosas Tampoco quiero escuchar A nadie que defienda a Luis No, no Yo no lo voy a defender Esa puta versita Ahora no lo voy a defender Porque Luis ya ha cambiado mucho Sobre todo Después de lo que me quieren hacer a mí No me extraña nada De lo que te ha hecho a vos ¿Pero qué le quieren hacer a usted? Rocío ¿Vos sabés de lo que estoy hablando? No, no sé nada No, no sé bien De qué mola ir La ropa sucia Se lava en casa Chao Rocío Por favor, Rocío Dejame tranquila, Luis Por favor, Rocío Necesito hablar con vos No tengo nada que hablar con vos No tenés que hablar conmigo Te pido por Dios Necesito hablarte Bueno, soltame Porque me estás lastimando No te voy a soltar Hasta que no hablemos, Rocío Si no soltás voy a gritar, Luis No vas a gritar Voy a gritar, Luis No vas a gritar ¡Para! ¿Qué es lo que pasa acá? ¡Para!